El jueves 30 de mayo del 2024, el Museo del Canal Interoceánico de Panamá inauguró una nueva exhibición temporal que lleva por nombre Palabras Navegantes, una colaboración entre la Academia Panameña de la Lengua y el Museo en Mención. Por cierto, dicho museo queda en la Plaza Catedral o Plaza Independencia de Casco Viejo o San Felipe en la ciudad de Panamá. Hice un video de cómo llegar en metro y que podrás ver en mi canal de YouTube. La tarea fue reunir algunos de los máximos exponentes de cinco géneros literarios como son el cuento, la décima, la novela, la poesía y el teatro. Algunos exponentes que se mencionan ya se fueron de este mundo terrenal aunque hay otros tantos que aún siguen vivos y que pudieron asistir como Juan David Morgan. La exhibición temporal no solo cuenta con infografías y textos de los cinco géneros literarios sino que establecieron un espacio para que sea el usuario quien participe en la misma obra. Como bien es escuchando las canciones o un rincón de lectura con libros que forman parte de la literatura canalera. Tuve la oportunidad de entrevistar al expresidente Aristides Rollo, también ministro de Asuntos del Canal durante la presidencia laurentino Nito Cortizo y actual presidente de la Academia Panameña de la Lengua. La exposición fue una idea de un gran poeta panameño Aristides Martínez Ortega a quien yo acompañé hace un par de años para sugerirle a la directora Anacelia González la exposición que hoy se está inaugurando para que recogiera la literatura panameña alrededor del canal motivada por la presencia y la acción del Canal de Panamá en nuestro país. Así que recoge escritores, poetas, novelistas, literatos. Está el poema de Aristides Martínez El Canal de Panamá tiene peces asombrados. Está una obra de teatro de Juan David Morgan El veredicto que fue un juicio sobre la acción de Bruno Barila cuando firmó el tratado de 1903. Está Carlos Francisco Chamarín y cosas maravillosas está también el homenaje a su intérprete maravilloso Pille Collado que cantó extraordinariamente bien las canciones o los poemas de Carlos Francisco Chamarín hechos canciones. Otra de las cosas que si me pudiese comentar he visto que también rompe un poco la barrera para que el usuario se integre es decir, tiene una parte donde se escuchan como poemas buscando más bien como también la interacción más allá de estar presentado la información que le ha parecido estar como un puente entre romper la barrera entre simplemente ver aquello que se muestra. Es una gran innovación porque imagínense ir a cualquier museo del mundo y entonces uno ver monumentos o ver cosas y poder escuchar por ejemplo la voz de Rodin o las cosas que él llegó a decir así que eso es muy interesante pero además está recogiendo lo principal está recogiendo lo principal la exposición es pequeña no es muy grande pero una cosa no conseguimos todos los libros que hubiéramos podido conseguir la Academia Panameña de la Lengua que me honra dirigir vamos a tratar de ayudar a la exposición consiguiendo algunos libros para que estén junto a las figuras que están aquí representadas. Ok, y ya la última ¿crees que hace falta más este tipo de actividades o iniciativas? No solamente en este museo sino de repente en otros encuentros o recintos culturales? Bueno, hay que dar a conocer a este país toda la inspiración que el canal produjo en nuestros creadores literarios poetas, novelistas, cuentistas y esa es parte de lo que la exposición quiere expresar ojalá se convierta en itinerante y pueda ir al interior del país. Así como también pude entrevistar a la curadora y directora ejecutivo del museo Ana Elizabeth González quien formó parte del equipo detrás del pabellón de Panamá en Venecia en la Vinal de Arte 2024 Ella me dio más detalles de lo que vendrá para el museo del canal Palabras Navegantes un breve viaje por la literatura canalera estará en el museo del canal desde el día de hoy hasta finales de agosto de este año y es una intervención en nuestros espacios en donde exhibimos un espacio un entorno submarino que sumerge a las audiencias en el impacto del canal y nuestra lucha por la soberanía en la literatura a través de cinco géneros cuento, décima, teatro, novela y poesía Ok ¿Hasta qué mes? Finales de agosto Hasta finales de agosto vamos a tener la muestra Otra de las cosas el 18 de mayo se celebró el Día Internacional de los Museos ese día fue puerta abierta batieron récord una vez finalizada la jornada cuéntanos qué representa esto para el museo del canal Bueno fue una gran sorpresa para todos en el equipo porque siempre los días de puertas abiertas son bastante concurridos lo cual nos emociona muchísimo porque vemos la emoción y las ganas de la gente de visitarnos pero este 18 de mayo Día Internacional de los Museos tuvimos 2.871 personas en un solo día nunca habíamos tenido ni la mitad de ese número en un solo día y fue increíble porque justo después de pandemia ni siquiera llegábamos a ese número al mes así que poder ver a tanta gente con ese interés de venir a visitarnos con esas ganas de consumir de su cultura y su historia fue la verdad sumamente sobrecogedor y emocionante Otra cosa con respecto a la exhibición temporal vi que más allá de estar escrito y representarlo con infografía lo que son los diferentes representantes vi que también hay como una interacción en la que buscan por medio de los audífonos y de otra forma romper un poco esa barrera de ver sino también que el usuario participe dentro de la obra cuéntanos un poco sobre esto y que implica la actividad vi que hay como 6 opciones para que puedan colocarlo Sí, bueno hicimos además de una sala de lectura una rocola porque hay canciones y décimas que la mejor manera de disfrutarlas no es solo leer la lírica sino escuchar las grabaciones de ellas mismas que tienen una respuesta muy impresionante interesante sobre tanto la historia del canal como nuestra lucha por la soberanía entonces queríamos que las personas no solo se pusieran a leerla en nuestro espacio de lectura o en los espacios que tenemos de la exposición sino que también los que quisieran escucharlas pudieran disfrutar de esas canciones esas décimas también Y cuando se lo presentaron a la Cámara Panameña de la Lengua ¿cómo fue esa colaboración? Bueno el ministro Aristides Rollo y el doctor Aristides Martínez Ortega que son parte de la Academia Panameña de la Lengua vinieron al museo con esta idea de realizar una muestra sobre literatura canalera y a nosotros nos pareció una manera fantástica de incurrir en ese mensaje de que nuestra historia está en nuestra producción literaria nuestra producción cultural en nuestra música en nuestra comida que intentamos ya de por sí contar en el museo y esto se alineaba a lo que queríamos hacer así que aprovechamos para hacer esta muestra en colaboración con ellos decidiendonos por estos cinco géneros nos hubiera encantado incluir más porque hay muchísimo más y ojalá en otro momento futuro podamos expandir esta muestra algo más grande pero definitivamente que es un comienzo para empezar a traer a las personas a que estudien aprendan disfruten de nuestra herencia literaria y ya la última ¿qué actividades a futuro tiene el museo también un poco para incentivar a las personas que no han venido a que terminen de venir al museo? bueno tenemos la inauguración de nuestra residencia artística el 11 de julio va a ser una intervención que esté por ocho meses en el museo del artista Alfredo Martíz que ha hecho una investigación por los últimos meses aquí en los archivos del museo del canal también en septiembre vamos a inaugurar nuestra quinta sala renovada que va desde el surgimiento del Istmo hasta la época del ferrocarril y además de eso tenemos un programa público sumamente lleno el 8 de junio tenemos uno de nuestros late nights que son actividades nocturnas donde pueden venir bailar disfrutar de las exposiciones de noche tomarse algo comer algo y tenemos en julio también las activaciones del museo Cobra Vida donde el museo toma vida de noche con personajes históricos y demás para toda la familia hay todo un mundo literario para sumergirse con la presencia del canal en la República de Parma ya saben las citas en el museo del canal que contará con esta exposición temporal hasta el mes de agosto del 2024 muchas gracias si te quedaste hasta el final del video invitándote a que le des me gusta suscribirte a mi canal y activar las notificaciones no sin antes invitarte a seguir explorando mi canal con mucho más contenido hasta un próximo video sígueme Parmastatos y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube a mi canal y no olvides a mi canal de YouTube